Que estás siempre en los cielos, santificado Señor sea tu nombre, venga a todos nosotros tu reino, hágase así Señor tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos a todos nosotros el pan nuestro de cada día Señor, hoy, siempre, perdona también nuestras ofensas y deudas, también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, no nos deje Señor caer en deudación, pedimos que nos libres de todo mal, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, amén. A la Virgen Santísima María, Madre de Dios como en todos nosotros,